Muy buen día amigos internautas en Honduras y en el mundo, soy Carlos Ramos, transmito desde la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, para Honduras y el mundo. Sean bienvenidos todos y todas a una nueva edición de este programa Informativo PB, el que se los llevamos con el mayor de los gustos desde esta ciudad. Hoy es día viernes, primero de enero del año 2016, ya estamos en el año 2016. Un nuevo año, unas nuevas esperanzas, una nueva voluntad, una nueva propuesta que nos hacemos cada uno de todos nosotros. Así es de que les rindo las gracias a los cien mil visitantes, pero realmente estamos muy conformes con la voluntad que cada uno de ustedes ponen al visitar nuestro periódico para informarse del acontecer nacional en cuanto al medio ambiente y también temas políticos, porque también es un deber ciudadano el abordar estos temas y poder llevar la información fidedigna a cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos encontramos en el barrio El Bosque, un barrio de la antañona ciudad de Tegucigalpa, uno de los barrios más viejos que existen, el lugar donde reside la familia García Flores. Aquí en compañía con mis hijos hemos siempre estado año con año visitándoles y el propósito de hacer este tipo de documentales es con la idea de fortalecer esos lazos de amistad que nos unen desde hace muchos años. Hoy vamos a tener con nosotros a Herminia García Flores, vamos a tener también a la cuñada como siempre la he hecho, he hecho mención de ella, también los cuñados, Jacinto, Emilio, que se encuentra un poquito mal de salud, pero siempre con la voluntad y el esfuerzo grande que hizo por llegar hasta acá, el lugar donde estamos improvisando esta transmisión. Ahora mismo tengo en cámara a mi hijo Proy Ramos, un talentoso artista, polivoz, caricaturista, además de eso reportero porque también hace muy buenos reportajes. Así es de que le damos la más cordial de la bienvenida y a continuación presentamos a ustedes las entrevistas de la familia García Flores. Hoy, primero de enero del 2016, me encuentro aquí reunida con mis dos hermanos, mis tres hermanos, Emilio, Jacinto, Olivia, mi hijo Proy. Este video especialmente lo estoy haciendo para mi hijo Dennis, Michelle, Jean Carlos, Andrés y a la familia de Michelle, deseándoles una feliz año nuevo y que hayan pasado bien. A mi hijo, te extraño mucho, hijo, te extraño mucho, te quiero mucho, pero yo sé que te voy a ver muy pronto y no te pongas triste, vas a ver que yo soy llorona, que soy bien sentimental. Me hiciste mucha falta también a Michelle, yo la quiero mucho a Jean Carlos y ojalá que siempre pase bien y que Dios lo bendiga y que le dé una oportunidad para llevar una vida mejor y que me alegro que hayas logrado tu sueño de estar, salir adelante con tu familia. Hijo, yo te quiero mucho, aquí te voy a pasar a tu tío para que te envíen un saludo. Me siento tan feliz hoy de estar entre medio de toda mi familia y así a la cosa. Estamos aquí todos reunidos para tener el gran gusto y el gran orgullo de que uno de familia, mirarse unos con otros con todo el cariño que hemos tenido. Saludando también a toda la familia de la hermana, también el muchacho Dennis que está en Estados Unidos, que no se aplique, de que nosotros estamos bien todos. Y no queremos que va a decir él que estamos tristes, no, estamos bien. Y así nosotros queremos que él también esté bien. También saludo yo a la demás familia de que tengo. Voy a saludar ahorita que hay momentos de poder saludar a a mis hijos que tengo en San Pedro, a Giovanni Francisco y a, ¿cómo se llama esta? Otelina también, y saludarlos con todo el gran aprecio, ¿verdad? De que tengo para ellos y que ellos tienen para mí. Y me van a disculpar de que estos son momentos de que uno para poder hablar también debe tener un poquito de estudio, ¿verdad? Porque el que no está acostumbrado mucho pues tiene que tener mucha falla. Yo les rindo las gracias y muy buenos días. Hola, soy Olivia García. Bueno, aquí estoy tranquila, feliz, hoy día, año nuevo. Para mí es un día tan especial el día de hoy. Estoy con mis hermanos, estoy con mi sobrino y con mi cuñado. Una persona tan especial para mí, que siempre tiene ese acuerdo de todos los años venirnos a hacer esto, de venirnos a grabar. No se cansa de ver a estos viejos todos los años. Pero eso es tan especial que lo estoy haciendo, mi querido bambino, mi muchachito del alma, que te amo tanto. Posa como te quiero. También para Michelita, para Jean Carlos y el Gingo, para Gingo también. Aunque ahora hablo inglés, pero siempre es mi Gingo, sí. Entonces, Dennis, mira, aquí estoy, frente, frente de la cámara. Bueno, contenta, contenta, porque estamos en año nuevo. Y un poco, en verdad, te voy a ser sincera, anoche nos hiciste mucha falta, bastante falta. Vos sabés que vos sos una persona tan especial en todos los grupos de nosotros. Nosotros te queremos tanto, pero te voy a decir una cosa, siempre seguí adelante. Porque siento tristeza porque estás en una parte de nosotros, pero también me siento contenta porque has llegado a tu meta de estar en Estados Unidos. Que no cualquiera, no cualquiera lo hace. ¿Vos crees que yo no quisiera estar allá? Estuviera yo también, pero ya no, esta viejita ya no, mío. Pero viejita, me digo yo, porque todo esto aquí tiene que, bueno, yo soy la poderosa, vos sabés bien. Yo te quiero mucho, te amo, te quiero. Y vos, olvídate, que nosotros aquí estamos bien, bien, bien. Y un saludo para vos, para tu esposa, para tus hijos. Los quiero mucho y cuídense. Un feliz año nuevo, se los deseo de todo corazón. Cuídate, cuídate, te queremos bastante. Te queremos. Mira, ahorita te voy a decir algo. Aquí voy a poner a fuerza a tu tío Emilio, que no quiere hablar. Porque es que, vos sabés que él es bien sentimental y él se ahoga y todo. Pero no tiene que hablar. Pero si él no quiere hablar, pues te puedo decir unas cosas de él. Él no, no, no quiere hablar porque es que, vos sabés que es bien sentimental. Bueno, si así somos todos nosotros. Aún vos así también. Pero él dice que te manda miles y miles de felicidades. Felicidades, que tu vida sea de triunfo. A vos, vos, tu esposa y tus hijos. Así es, Bambi, mi Bambi, querido, mi amor. Te amo mucho, mi Bambino. Y a mi Gingo, a mi Chelita, que la quiero bastante. Y a mi Negrito, a Ian Carlos. Adiós, hasta luego. Nos veremos pronto. Pronto nos veremos. Porque sé que va a arreglar todo y pronto vas a venir a vernos. O si miras también que nos ves por medio de las cámaras. Vos ves que nos ves por medio de las cámaras. Y así como me estás viendo ahorita, así estoy de linda. Así soy preciosa. Estoy bonita. Estoy bien bonita. Así es que cuídate. Adiós y feliz año nuevo. Buenos días. Es la primera mañana del 2016. Saludando a la familia Ramos Enrique. Deseándoles un próspero año nuevo. Que el Señor les traiga todas las bendiciones que ustedes se merecen. Dennis, pues quiero decirte que la distancia no es motivo para seguirte queriendo como te queremos. Que eres nuestro hermano. Felicitar a Ian Carlos. Qué niño tan inteligente. Decirle que es realmente de admiración. Que aquí se le respete y se le quiere mucho. Y sabemos que va a llegar a ser algo grandísimo. Al Chelito que ya habla, escucha inglés con un léxico increíble. También felicitamos a Michelle. Pues también, verdad, es una mujer muy respetada y admirada. Muy inteligente. Criando a esta familia. Ahora les deseamos que allá donde estén, pues salgan adelante. Que el Señor les bendiga. Y que les dé todas las bendiciones que ustedes se merecen. Que puedan alcanzar sus metas, sus sueños. Y que siempre se acuerden de esta gente que dejaron aquí en esta tierra. La verdad se les quiere. Y que con el tiempo, pues tengan la oportunidad de venir a visitar. Que les haya gustado este mensaje que llegó a cada uno de ustedes, familiares que se encuentran, pues, al interior del país o bien en el exterior. En el caso, como lo es, pues, mi hermano Dennis. Primeramente tenemos que agradecer a nuestro Padre Celestial. Ya que sin Él, nosotros no estuviéramos despidiendo un año y comenzando hoy primero de nuevo, un nuevo año. Que seguramente estará lleno de muchos éxitos, de muchas bendiciones. Hermano, primera Navidad, como te lo dije en tu momento que no estuvimos juntos. Todavía recuerdo cuando siempre te esperaba por las noches. Cuando me traías los puetes, verdad, el regalito del siguiente día. Y son cosas que, pues, nos traen mucha nostalgia. Pero al mismo tiempo estamos muy alegres. Porque sabemos que estás emprendiendo un nuevo camino, verdad, en el exterior. A mi cuñada Michelle le guardo un gran aprecio, verdad. Una persona muy respetable. Siempre estuvo ahí en momentos para brindarnos consejos. A mis sobrinos, Giancarlo. Que siga cosechando éxitos en este nuevo año. Que seguramente los tendrá, que los aproveche. Y a mi sobrino, André, verdad, terrible aquí y donde esté. Verdad, es también igual deseándole mucha salud y muchas bendiciones para su hogar. Esperemos en un camino no muy largo, verdad, podernos encontrar y fundirnos en un fuerte abrazo. Hermano, familiares, un fuerte abrazo a todos. Y comencemos este nuevo año 2016 con Pie Derecho. A todos, muchos saludos. Realmente la pista de baile fue insuficiente, en donde cada uno de nosotros sacó su mejor paso de baile. Y como buen concurso de baile, siempre quedan los mejores. Dos generaciones, al compás de la música, fueron el alma. Gracias. Cominio, dono. Sí. Y en el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!